Pues esta tarde el ministro del interior Alfonso Prada respondió a lo dicho por el director de la policía, insiste en que no hubo secuestro. Luego de escuchar las declaraciones del director de la policía, el ministro del interior Alfonso Prada dijo que nunca estuvo secuestrado en los pozos en San Vicente del Caguán. No estuve secuestrado, ni ningún ministro estuvo secuestrado. Él utiliza la palabra secuestro en la declaración que ha dado a los medios, refiriéndose a que según su opinión, los miembros de la policía que estuvieron en los pozos en medio de este conflicto social tan delicado, fueron secuestrados durante 48 horas. Prada explicó que siempre se movió libremente en los pozos Caquetá. Me pude desplazar a donde yo quisiera, yo podía ir a la tienda, comprar lo que quisiera, si es lo que me pregunta, sin problema. Y por las noches, las noches que estuve, nosotros estuvimos tres días allá, estuvimos dos noches, las dos noches dormí, oíganmelo bien, en el batallón que hay del ejército colombiano en San Vicente del Caguán. Además, dice el ministro, que siempre tuvo seguridad. Nos trasladábamos absolutamente custodiados y protegidos por el ejército colombiano, por la policía, que era la gente que me acompañó a mí desde el comienzo, que siempre estuvieron con nosotros, y dormíamos y regresábamos al día siguiente. Es decir, condiciones de secuestro no había para nada. Sin embargo, sobre el calificativo de secuestro que hizo el director de la policía, hizo esta precisión. Si aquí hubo secuestro y hubo homicidios, será la Fiscalía General de la Nación, la rama judicial del poder público, la que termina a través de la investigación calificando qué fue lo que ocurrió allí. Mientras tanto, la opinión del director de la policía y la mía son solo comentarios. Alfonso Prada explicó que en el documento que tenían los manifestantes para liberar a los militares, pedían incluir la frase, no hubo secuestro, y que entonces aceptó que la quitaran porque los delitos los determinará la fiscalía.